¿Hay pánico y paranoia en el Pacto Histórico? Por Confidenciales Semana Este viernes, minutos antes de iniciarse las sesiones ordinarias del Congreso, el Pacto Histórico citó a sus bancadas de Senado y Cámara. Confirmaron que en marzo próximo habrá una movilización social en cada región para construir el poder popular, y señalaron a los mandos medios que están de planta en el gobierno de poner obstáculos a los proyectos del cambio que promete Gustavo Petro. Reiteraron que hay que diseñar estrategias para defender al gobierno, pues insisten en que al presidente lo quieren tumbar. Es decir, la paranoia parece que se apoderó del presidente y sus congresistas. Gracias por ver el video.